Riquelme mete para Batay, Batay la suelta para Riquelme Le quedan 10 segundos al partido, 2 a 0, está ganando Boca La pone contra el piso Riquelme 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59, 60 Palermo, 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 Palermo ¡Gol! ¡Gol! ¡Dale vos, Lentito! ¡Dale vos, Lentito! ¡Dale vos, por favor! ¡Dale vos! ¡Dale vos, Lentito! ¡Dale vos! ¡Dale vos, Lentito! ¡Dale vos, Lentito! ¡Dale vos! Esto es la locura que el partido termina y Boca le gana 3 al salario y los límites de la Copa Libertadores ¡Boca la Copa, papá! ¡Boca 3 al Libertadores! ¡Bocas 3 al Libertadores! ¡Bocas 3 al Libertadores!